el 6 de mayo de 1998 se inauguraba moroco karaoke el primer karaoke de paraguay en la que fuera una reconocida pizzería llamada mister pizza tuvo una trayectoria de cinco fabulosos años y sentó las bases de los bares karaoke paraguay al cerrarse moroco se abrió el grillo canto bar con todos los equipos inmobiliarios del mismo así que la leyenda continúa en asunción y lambaré ya que el grillo canto bar lleva 18 años ininterrumpidos en la noche azuncena todo un clásico verdad un aplauso fuerte para johnny por favor él nos canta el tema amaneció otra vez cuando llegó la noche y apareció la luna y entró por la ventana que cosa tan bonita cuando la luz del cielo iluminó tu cara yo me volví a meter entre tus brazos tú me querías decir no sé qué cosas pero callé tu boca con mis besos y así pasaron muchas muchas horas y así pasaron muchas 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 horas muchas horas y que suene un fuerte aplauso para johnny por favor amaneció otra vez encima johnny y que suene un fuerte aplauso para que suene un fuerte aplauso para que suene un fuerte